Tu sonrisa, tu carenza, tu forma de ser Pero yo no tienes amor, yo no sé Nada vale más que un beso de luz Son las cosas pequeñas, te quiero, te amo, te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un extraño Es la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu esperanza, es lo que supera No la pena, tu respira, aquí quiero estar Me quiero para siempre, un beso de la fe, es lo más importante Y es amor, yo no sé, nada podrá igualar Y son las cosas pequeñas, un te quiero, te amo, te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu esperanza, es lo que supera No la pena, no puedo respirar, aquí quiero estar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no